La vida hay que pelearle y hay que darle para adelante porque la vida se recompone y se logra salir de esto. Yo cuando cierro mis charlas, las cierro con una foto de todo el grupo de los 16 sobrevivientes a los 30 años del accidente. Y estamos los 16 sobrevivientes y abajo están nuestras esposas y están nuestros hijos. Y es increíble la cantidad de gente que somos. Entonces yo siempre les digo que eso es la mejor forma de esos 16 flacos muertos de hambre, mugrientos, barbudos, ahora y esto. O sea que se puede recomponer, que hay que tener fe y esperanza, que la vida se puede recomponer, que se puede salir adelante. Entonces ese es mi mensaje, decirle a todos aquellos que tienen problemas, problemas difíciles, problemas duros, que tengan fe y que tengan esperanza. Que la vida se recompone y se puede salir.